Ahí, de nuevo, comienzo. No estás solo, no estás sola, es la frase fundamental de este grupo de apoyo, del libro, de todo lo que estamos haciendo, todos los que nos estamos reuniendo aquí, todos los sábados a las 10 de la mañana. Queremos que sepas que nosotros, hay un montón de personas que están no sufriendo por lo mismo, pero sí sufriendo lo mismo o sintiendo lo mismo que tú, y queremos que sepas que no estás solo, que estás acompañado o acompañada, que aquí hay un grupo de personas que están para apoyarte, para decirte precisamente eso, no estás solo y vamos a salir de esta juntos, juntos, porque esto es una cuestión de buscar apoyo y de sentirnos apoyados. Les doy la bienvenida, ahí va a pasar el del aguacate, pero me disculpan, les doy la bienvenida a todos, absolutamente a todos y a todas por estar aquí, gracias. Esto es muy rico, muy sabroso para mí, saber que esto está impactando personas y que a la final, este mensaje que estamos tratando de dar todos los sábados y bueno, todos los días, cuando quieran, me pueden contactar a través del chat, para que ustedes sepan que son bienvenidos siempre. Les doy la bienvenida y arranco con esta frase, cuando uno está deprimido, cuando está sintiendo ese paso de ese animal grande en su vida, uno quisiera sanarse de manera mágica, que eso se lo quitaran a uno, que solo con ver estos videos, ojalá se pudiera aliviar, ojalá yo tuviera ese poder, que tuviera los, no sé, los poderes telepáticos, mágicos para quitarles esa enfermedad, pero eso no es posible y ese es el mensaje, uno de los mensajes principales, eso no es posible, para poder salir de la depresión se necesitan de muchas cosas, de herramientas, de apoyo de un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta profesional, pero lo que más se necesita, por encima de cualquier cosa, pastilla, menjurje o lo que sea, es de tu voluntad, necesitamos que tú pongas de tu parte y quieras salir de ahí, si no quieres salir de ahí, no habrá forma de que ni siquiera el mejor psiquiatra logre, logre sacarte de esa enfermedad. Entonces, les voy a compartir la parte del programa, o la parte del libro que quiero compartir con ustedes hoy, que tiene que ver con el tema que arrancamos hace más o menos unos 15 o 20 días, 20 días ya porque tuvimos dos conferencias con las dos doctoras. Entonces, esto dice así, la mesa de las tres patas se refiere a un concepto que descubrí, que descubrí, no yo, que ha descubierto o que descubrió el ser humano hace mucho tiempo, y es que nosotros estamos concebidos como seres, porque tenemos tres cuerpos o tres partes, cuerpo, mente y espíritu, y esa es una mesita de tres patas que tiene que estar equilibrada en nuestra vida para poder estar bien, para estar sano. La depresión te ataca por lo general, o sea, es una enfermedad mental, pero te afecta mentalmente, perdón, la perrita está enloquecida saludando a alguien que está entrando al edificio, te ataca mentalmente, pero también ataca el cuerpo y el espíritu. Hoy, vamos a empezar con la primera parte de esos tres cuerpos, y vamos a hablar del cuerpo físico, y dice así, según la OMS, esto no lo estoy diciendo yo, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la primera causa de enfermedad y discapacidad en el mundo, en especial en el primer mundo. Aquí en el tercero, a uno todavía como que no le paran bolas que valga el pullazo. O la parte del libro que quiero compartir con ustedes, dice así, es en la página 65 para quienes lo tengan por si quieren leer conmigo, y dice, cuando estás deprimido, tu estima está golpeada, la tienes a un nivel muy bajo o nulo, por lo que es normal que se tienda al descuido del aspecto personal. Oler bien o mal no tiene importancia, si tu ropa está sucia, arrugada o incluso en mal estado, tampoco es relevante, así que la apatía, el letargo y la falta de ánimo para realizar actividades que antes de enfermarte eran comunes, como asearte y vestirte bien, se pueden interpretar como un síntoma de la depresión. Lavarse los dientes con regularidad ya no es una opción que te llame la atención. Usar o no desodorante o volverte a poner la ropa que ya usaste y habías dejado por ahí descuidada, se convierte en un mal hábito regular. Afeitarse para los hombres ni va ni viene, lo que podríamos traducir como olvidar de afilarse las piernas para las mujeres. El descuido de la alimentación también entra en este rubro porque comer poco o de manera desaforada puede afectar a mediano y largo plazo tu aspecto personal, dependiendo del tipo de metabolismo. Comer mucho o poco afecta la cantidad de grasa acumulada en tu cuerpo, pues no todos los que comen en grandes cantidades engordan y hay personas que al dejar de comer con regularidad reaccionan engordando porque su organismo trata de compensar la falta de ingesta. A su vez, dependiendo de la calidad de lo que comes, tu piel puede perder elasticidad y color, el cabello puede perder cuerpo y brillo, las uñas se debilitan, los ojos se ensombrecen, en fin. Aquí les voy a contar una historia de una amiga. Déjenme, yo adelanto un poquitico. Les voy a contar una historia de una amiga y voy a cambiar aquí, voy a dejar de compartir para contarle la historia. Cuando estaba en la universidad, estos son cosas o mensajes que le llegan a uno en la vida y que cuando estaba escribiendo el libro me llegó a la cabeza. Bueno, cuando estaba escribiendo el libro no, cuando estaba en mi proceso de investigación para escribir, no para escribir, sino para hacer los videos y para sanarme a mí mismo, pues primero que todo, hablando en una sesión con una psicóloga, me estalló una idea en la cabeza, me estalló un recuerdo en la cabeza. Recuerdo que cuando estaba en la universidad, yo estudié publicidad y tenía una muy querida amiga, ella era modelo, era una mujer, esa mujer es más alta que yo, me dio un 83, ella me dio como un 86, un 87. Es hermosa, grandota, bella, totalmente bella, pero ella tenía unos ciertos defecticos en la piel, unos ciertos defecticos y tenía, eran como unas berruquitas en algunas partes, unos lunares muy grandecitos y eso a la final estaba afectando su carrera de modelaje. Entonces, es un día cualquiera, después de un fin de semana largo, creo que llegamos un martes, ella llegó, ella llegó vestida hermosa con un peinado gigante, un peinado muy elaborado, muy hermoso, muy maquillada, vestida espectacular, tenía joyas, estaba preciosa, o sea, como si estuviera yendo a una, a una, a una fiesta muy especial y todo el mundo ese día la volteaba a mirar por donde pasaba, la volteábamos a mirar, todos queríamos estar con ella, olía rico, estaba exudando una energía, pues así como de, como de, como de, atractiva, por decirlo así. Entonces, todo el mundo quería estar con ella. En, 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 yo como éramos muy amigos, entonces, los raticos que podíamos pasar entre clase y clase, los pasábamos estudiando, repasando, nos sentábamos por ahí, ella y yo, y me puse, hey, vení, vos, vos qué tenés, o sea, estás hermosa, estás, estás festejando algo, contame algo, y me digo, Andrés, imagínate que este fin de semana terminé con mi novio. Tuvimos una pelea, decidimos darnos un tiempo. Para acabar de ajustar, me dice, no sé si has notado, entonces, ella tenía como unos parchecitos, pero se los había tapado con, con maquillaje. Me dijo, me dice, la, por fin, esa, esa cirugía estética, pues, menor, pero que la tenía ardida y adolorida porque le habían quemado varias partes del cuerpo, entonces, estaba echando unas cremas, es decir, me dice, me está doliendo todo, estoy, estoy, estoy acongojada, el, 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 por estos, por esos defecticos, por decirlo así, no me han caído con tratos, o sea, estaba sin trabajo, la había dejado el novio y estaba dolorida porque se había hecho esa cirugía, entonces, yo le pregunté, vení, entonces, pero es que hoy viniste hermosa como si estuvieras festejando y me dijo, Andrés, es que si yo me vengo para acá, para la universidad, o me pongo triste y me pongo a, 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 pues, como acongojada, a mí eso no me va a servir de nada, yo no voy a salir de esto, yo para salir de esto, eh, estoy utilizando lo que, lo que me enseñó mi mamá, eh, desde pequeñita, el día que estoy mal, que estoy triste, me pongo bonita, eh, hago algo por mí, y, y, y eso mejora las cosas, y mira, y muchachos, el, 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 como les digo, en la universidad, todos queríamos tener que ver con ella, eh, eh, querían conversar, le echaban chistes, por supuesto, pues, los hombres le coqueteaban porque es que estaba hermosa, entonces, ella se sentía como una reina, como una princesa, y finalmente terminó sintiéndose mejor, miren, no fue ni siquiera un corto periodo de tiempo, o sea, es que, eh, eh, ella por tener esa capacidad de, de, de analizar eso en su vida, y de hacer esa, 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 como ese análisis de lo que necesitaba, al tiempo, me puede traicionar la, la, la mente, al tiempo, o sea, la, la cirugía le salió mucho mejor de lo que era, le salió un contrato para viajar por todo el Caribe, tomando fotos y haciendo videos, tuvo que suspender un momentico la universidad, en esa época consiguió al hombre que hoy en día es su esposo, con el que tiene un hijo, tienen dos hijos, creo, tienen una vida hermosa, feliz, pues, deben de tener sus problemas, normal, pues, pero, pero están viviendo una vida espectacular, entonces, eh, esa, 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 esa actitud de ella en ese momento me hizo abrir los ojos, pero ya cuando estaba enfermo, o sea, cuando estaba en mi proceso de investigación, precisamente porque tuve una terapia con mi, con mi psicóloga en la que caí en cuenta de lo siguiente, se los voy a compartir nuevamente desde la parte del libro, eh, no, esta no es, perdón, esta no, no es, eh, dejar de compartir. Con mi psicóloga, estábamos en una sesión, yo me acuerdo que estaba, estaba, pues, estaba llorando, estaba muy triste, y entonces ella me hizo caer en cuenta de lo siguiente, ah, con esto, pero voy a leer porque, por puro, por puro gusto, por puro placer. Entonces dice, en el libro, entonces dice, recuerdo que esto se lo expuse como una observación a mi psicóloga en una de las terapias que estaba recibiendo como, recibiendo como apoyo en mi proceso, y la respuesta generó un estallido en mi cabeza que me, que se expandió con fuerza como un momento de verdad. Me dijo, cuando estás cuidando a un niño pequeño que apenas está aprendiendo a caminar y ves que tropieza, cae y se hace daño, ¿cuál es tu reacción? Piensen ustedes también en eso, cuando uno está cuidando a un niño y ve que se tropieza, que le pasa algo, ves que le pasó algo malo al niño, ¿tú qué haces? ¿Lloras con él? ¿Te pones a llorar con él? ¿Te lamentas con él? ¿Buscas la manera de aumentar su dolor? No, contesté, esas preguntas me las hizo la psicóloga y te las estoy haciendo a ti también para que empieces a reflexionar sobre esto. No, contesté, el impulso correcto es ir a ayudarlo, ver qué le hace llorar, y entonces, si no es grave, tratar de distraerlo para que olvide qué le duele. Lo que hago, dije, es consentirlo. Y eso fue lo que hizo mi amiga. Y aquí voy a cerrar otra vez y lo dejo para que, si tienen el libro, lo lean. Eso fue lo que hizo mi amiga y me hizo entender que a la final o al final, yo, Andrés Toro, cuando estaba mal, cuando estaba triste, cuando estaba lastimado, cuando me estaba doliendo todo, cuando tenía más que granos en la cara, cuando tenía, cuando me estaba doliendo todo y todo, no me quería bañar, no quería funcionar, yo lo que estaba haciendo era cogiendo a ese niño y le estaba pegando una porreada. O sea, le pegué, porque a veces, no sé si a ustedes les tocó, yo estoy ya viejito, y entonces, antes conocí a padres de hace mucho tiempo que cuando el niño se caía, llegaban y le pegaban, además es porque se cayó. Listo, llegaban y, pero ¿cómo es que te caíste? ¿Y cómo es que te ensuciaste la ropa? ¿Y cómo es que mira que te raspaste? Y entonces tenga su pela, los padres del pasado. Yo estaba haciendo lo mismo conmigo mismo cuando estaba enfermo. Estaba enfermo y me estaba maltratando y me decía cosas malas y no me vestía bien, no me estaba bañando o bueno, no me bañaba porque tenía que ir a la universidad, pero si era un fin de semana y no tenía por qué salir, me quedaba en la casa, me empepaba, me tomaba unas pastillas y me quedaba dormido todo el fin de semana. Y entonces me di cuenta de eso, de que cuando tú estás enfermo, cuando estás lastimado por alguna cosa, lo que tú tienes que hacer es consentir. Y la depresión es una enfermedad. Tú estás enfermo o estás enferma y tienes que entender que cuando uno está enfermo se tiene que cuidar y tiene que tratar de encontrar los mecanismos para sentirse mejor. Y la depresión nos pone en ese pesado, en ese pesada pensamiento, pesada idea de maltratarnos, de dañarnos a nosotros mismos, de utilizar lo que más nos duele para que nos siga doliendo. Y por eso mi propuesta es, ya que estamos hablando de la mesa de las tres patas, ahora vamos a hablar solo del cuerpo, pero pronto vamos a hablar del espíritu también y también de la mente. Mi propuesta es que desde el cuerpo empecemos a hacer lo que hizo mi amiga, aquí las mujeres nos tienen ventaja a los hombres. Y esto nos ayuda, aquí nos van a ayudar los hombres. En la próxima sección, que va a ser la última, que hablemos de cuerpo, o sea, antes de hablar del espíritu, de la mente, vamos a ser los hombres los que le vamos a enseñar a las mujeres algo. Les voy a explicar algo que nosotros los hombres hacemos con respecto al cuerpo. Hoy la lección es de parte de las mujeres hacia los hombres. Ustedes, las mujeres, tienen esa bella posibilidad y capacidad mental de arreglarse y de ponerse bonitas cuando se están sintiendo mal o cuando tienen que salir a hacer a cualquier vueltecita. Mientras que nosotros nos ponemos una camiseta y salimos para cualquier parte. Ustedes piensan en ponerse o mostrar lo mejor de ustedes. Yo la propuesta que estoy queriendo hacer a través de esta charla de hoy, de esta cortica charla que se me está alargando mucho, es precisamente eso. Empezar a consentirnos, y esto es un poquitico más desde lo externo, digo que desde lo exterior, el día que estés aburrido o aburrida, el día que estés triste, trata de mejorar tu visión de vos mismo, mejorando cómo te ves. Te propongo, las mujeres también, por ahí hay una terapia, pues esa terapia no sé qué tan buena sea para el bolsillo, pero las mujeres o algunas mujeres se mejoran o dicen que mejoran yendo a comprar cosas bonitas. Listo. Cómprate algo, ponte la mejor pinta. Si tienes que salir a hacer cualquier cosa para ir a trabajar, ponete la mejor pinta, ponétela incluso para estar solo en tu casa. Pero mejora esa visión que tenés de vos mismo, porque eso va a hacer que tu cabeza, que tu mente empiece a crear una realidad distinta. Miren que cuando uno se... No sé si a ustedes les pasa, pero yo sí soy así. Y espero que ustedes también lo sean. Es que estoy seguro de que sí, porque es que cuando uno se pone una buena pinta, se mira más al espejo. Y se voltea y se mira, y trán, y se mira, y ve... Qué bacanería, mi camiseta, o menos. Me gusta, es que me gusta mi personaje. Miren, esta es una cosa. A mí me gustan los alter egos, me gustan los personajes del cómic. Cuando estaba enfermo y cuando me siento un poco mal, escojo una camiseta. Tengo de casi todos los personajes. De acuerdo más o menos a la personalidad del personaje, me pongo la camiseta. Cuando tengo mucha rabia, me pongo la de Hulk. Por ejemplo, o sea, cuando siento ira, me pongo la de Hulk. Hulk, a pesar de que es un personaje que se muere del aire y destruye todo, no destruye, sino lo malo. Entonces me pongo Hulk y me hace calmar. Cuando me siento muy, no sé... A ver, Superman es para los días en los que me estoy sintiendo muy bien. Cuando me siento súper bien, me pongo la camiseta. Tengo varias camisetas de Superman. Cuando me estoy sintiendo un poquitico oscuro, con pensamientos un poquitico más oscuros, me pongo Batman. Miren, a mí eso, todo eso, me va mejorando la sensación. La sensación personal y me ayuda a sentirme como el personaje. No te estoy diciendo que utilices la misma técnica. Pero la técnica de ponerte, por ejemplo, una buena pinta, una buena camisa, un saco para los hombres o para las mujeres, ponerse bonitas, peinarse, ponerse un buen maquillaje, aunque sea para estar en casa, hace que tu percepción de vos mismo mejore y la autoestima mejore más. Mejore un poquitico más. Entonces, esto es cuerpo o la sesión de cuerpo, pues la que tengo para la próxima. La próxima es un poquitico más profunda, pero la sesión exterior, para que hablemos del exterior y de cómo cambiar un poquitico nuestro aspecto personal. Lavarse los dientes por la mañana, así vayas a trabajar desde casa, es absolutamente fundamental. Tender la cama es absolutamente fundamental, así vayas a estar en la casa todo el día. Ese tipo de acciones, de mejorar tu ambiente, de mejorarte a ti mismo, te va a ayudar. Y es un pequeño paso. Mira que no te estoy pidiendo que hagas una cosa extraordinaria. Ponerte la mejor pinta no te cambia absolutamente nada. Ponerte unos buenos zapatos un día nada más. No importa, pero eso mejora. Pobre tu capacidad de concepción de ti mismo y te va a ayudar a mejorar la condición que te está afectando en el momento. En especial, háganlo cuando se estén sintiendo muy mal, cuando se estén sintiendo que el elefante está parado y le tiene la pata a uno en el pecho, porque así era como yo lo conocía. La depresión es una enfermedad como el alcoholismo o como la drogadicción. Cuando uno entra en recuperación, es muy probable que se recupere y llegue un momento en el que tu estado se equilibre. Pero si uno se descuida, un desequilibrio en la vida lo puede volver a llevar allá. Y se tengan que ir ya, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí, pero por favor. ¡Dale! ¡Pam!